Olot despierta hoy convulsa. Esta pequeña ciudad de Girona de algo más de 30.000 habitantes ha vivido en menos de dos meses la detención de dos asesinos múltiples, un celador de un geriátrico y un albañil que acumulan 15 homicidios. La tranquilidad que se respira en este municipio habitualmente, situado en un parque natural, volvió a romperse ayer a manos de este hombre de 57 años. Una venganza económica le llevó a matar a tiros en un bar y en una entidad bancaria de la localidad a cuatro personas. El jefe de la empresa constructora en la que trabajaba, Joan Tuber, de 62 años, el hijo de este, Ángel, de 35, y dos trabajadores de la oficina de la Caja del Mediterráneo, Ana Puyol, de 56 años, y Rafael Turró, de 46. El presunto homicida, sin antecedentes penales, se entregó después a la policía local y, tras participar en la reconstrucción de los hechos, se encuentra en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial. El Ayuntamiento de Olot ha decretado tres días de luto en recuerdo de las víctimas.